Caída mundial de las redes sociales, Facebook, Whatsapp e Instagram, los servicios de la compañía más grande de todo el planeta. ¿Qué es lo que está pasando? Más de seis horas y aún sin una respuesta concreta, me puse a buscar en las páginas de varios medios internacionales como para entender un poco más de lo que está sucediendo y de lo que se habla en otros continentes frente a este tema, lo cual coincide en un robo de información. Así que no se me vayan, mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos. Esta problemática mundial ha generado bastante incertidumbre. En meses pasados hemos visto caídas que duran media hora o 40 minutos. Esto lleva más de seis horas y expertos en el mundo coinciden en que es más grave de lo que nos podemos llegar a imaginar porque estaría ligado a hackeo y filtración de datos como las principales causas. Las teorías conspirativas ya comienzan a sonar. Según medios de comunicación cercanos al gobierno de Rusia, están informando al mundo que se estarían filtrando los datos de 1.500 millones de usuarios de Facebook en un foro de hackers. Hasta ahora no es una información confirmada, pero podría estar relacionado con la caída global de las redes sociales. Y esto es muy serio, bastante delicado. Están incluidos nombres, números de teléfono, correos electrónicos y direcciones físicas de los clientes de redes sociales, las cuales, ojo, se pusieron a la venta en Darknet. Según Igor Bederhof, experto en el Centro de Ingeniería Safenet, la causa de las fallas en el que el funcionamiento de la red social fue un mal funcionamiento en el sistema informático distribuido que es necesario para obtener información sobre los dominios DNS. La representante oficial del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Rusia, María Sharakova, al comentar sobre el incidente destacó la necesidad de introducir sus propias plataformas de Internet. Además, la Casa Blanca reaccionó ante la situación con problemas en el trabajo de los sitios. Como señaló la Secretaría de Prensa del Departamento Estadounidense, James Psaki, el gobierno estadounidense está siguiendo de cerca esta situación. Adicional, la consecuencia de este fracaso masivo de la plataforma de Internet también fue la caída de las acciones de la empresa, que se estima en al menos de un 5%. Este lunes, en Meridiano de Blu Radio de Colombia, Samir Estefan, un experto en seguridad digital, agregó que los ejecutivos de Facebook saben que tienen fallas en todo el mundo con sus redes sociales, pero todavía no ha reportado cuál fue el problema real de lo que se produjo. No se cree que la caída de estas redes sociales dure más de 24 horas. Sin embargo, es posible que todo pueda suceder, pues hasta ahora se desconocen las razones reales de las fallas de las redes de Mark Zuckerberg. Más allá de lo que está sucediendo, también es un llamado a los usuarios con varias recomendaciones, así que tomen nota. No dependamos de una sola red social de mensajería, ya existen varias. No coloquemos las mismas claves para todas las aplicaciones. Hay que tener las verificaciones encendidas porque están sucediendo muchas suplantaciones y hay que aprovechar las herramientas que brindan tanto las aplicaciones como el celular, porque cuando acceden a un dispositivo nuevo, pues llega una notificación y un código de verificación en el celular que está registrado y eso hace que se evite las suplantaciones. Si nos llegan solicitudes de amistad, de amigos o familiares que ya teníamos en las redes sociales, pues primero preguntemos, llamémoslos, no entreguemos tan fácil nuestra información, ni mucho menos entregar dinero. Los robos están aumentando cada vez más en la internet, así que más allá de lo que esté pasando, ojo muchachos, ojo, tenemos que estar al tanto porque si ya tienen nuestros datos, posiblemente estemos más adelante en estafas, así que pendientes. Mientras grabé y edité el video, la información que encontré fue lo que les hablé aquí, perdón por el ruido, está lloviendo terriblemente, acá en Bogotá. Si ustedes conocen información que de pronto yo no haya mencionado, por favor complementarlo en los comentarios para que todos estemos al tanto y saber qué es lo que está sucediendo. Mi nombre es Maritza Ariza, nos vemos en un próximo video y si es la primera vez que estás por aquí, no olvides suscribirte, activar la campanita para cuando lleguen nuevos videos, te lleguen la notificación, darle me gusta, comentar. Nos vemos en las redes sociales también. Los quiero, los adoro y chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.